Muy buenas amantes de The Legend of Zelda, amigos de amantes de The Legend of Zelda y amantes de amantes de The Legend of Zelda. Nos habíamos quedado aquí, me encanta cuando termino de decir algo y de repente Link pone cara de ¡Oh! ¡Qué alucine! Bueno, nos habíamos quedado aquí a la salida del castillo después de fliparlo un poquito con que Mascarón Rojo resulta que es el Rey de Hyrule y que Tetra resulta que es Zelda. Entonces, bueno... Pobre Mascarón Rojo, siempre anda con sueño, se ve que no duerme nada. Vení, presta atención. Si la espada maestra ha perdido su fuerza es porque algo les ha ocurrido a los sacerdotes que le infundieron el poder de los dioses. Los sacerdotes oran a los dioses en el Templo del Viento al norte de aquí y en el Templo de la Tierra al sur. Iremos a esos dos templos, averiguarás qué les ha ocurrido a los sacerdotes y devolverás a la espada el poder de repeler el mal. Por desgracia, aquí en Hyrule, el camino a los templos está bloqueado por la barrera que creó Ganon. Sin embargo, los templos tenían otras entradas en las cumbres de altas montañas, que ahora son meras islas en el mar. Como otras veces, he marcado ambos lugares en tu carta náutica. Si nos quedamos aquí más de la cuenta, el enemigo advertirá la presencia de Zelda. Subamos a la superficie, ¡deprisa! Vale, pues... ¡Pobrecito! Siempre con sueño. Bueno, vámonos. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Pero bueno, creo que antes de eso vamos a hacer unas cuantas cositas que ahora os comentaré. Veni, ¿conoces la leyenda del héroe del tiempo? Hace siglos, el héroe del tiempo derrotó a Ganon y trajo la paz al reino de Hyrule. Se le concedió una de las trifuerzas al igual que a Zelda para que la custodiase. Era la sagrada Trifuerza del Valor. Pero se dice que cuando un héroe del tiempo partió de Hyrule hacia otra época, fue privado de los elementos que lo convertían en un auténtico héroe. Se dice que la Trifuerza del Valor entonces se separó de él y se dividió en ocho fragmentos que quedaron esparcidos por todo el mundo. No sé dónde están, pero sin duda yacen en algún lugar del vasto océano. Es posible que durante tu aventura hayas conocido a alguien versado en objetos que yacen ocultos en el mar. No te preocupes si no se te ocurre a nadie, pero quizá fuera buena idea curiosear al respecto en un lugar con bastante gente. Es una mera sugerencia. Vale, bueno, me imagino que se refería a Tingle. Tenemos un mapa de la Trifuerza y bueno, tenemos que conseguir, intuyo que otros siete más, para llevárselos a Tingle y que bueno, nos los vaya descifrando y luego ir a buscarlos. Pero no vamos a hacer eso todavía. Lo que vamos a hacer primero es, bueno, hay otra cosa. Hay una cosa secundaria que tengo muchísimas, muchísimas ganas de hacer, que descubrí cuando estaba jugando de pequeño, obviamente, y que siempre andaba por ahí por los mares y... Y bueno, fue toda una sorpresa encontrármela. No os lo voy a decir y lo veremos poquito a poco cuando vaya descubriendo si... Si toca que paso por una isla con un pez que nos dice, nos da la primera pista para empezar con ello. Entonces, lo primero que quiero ir es a Isla Initia, a ver si de una vez podemos curar a la abuela y luego me gustaría pasar por Isla Taura. Solo por curiosidad. Si veo que no hay nada allí, no lo pondré. Y si esto se queda corto, pues seguiremos haciendo cositas. Ahora, a ver... Mapas... Vale. Tengo que cambiar el mapa al suroeste. Pero bueno, voy a usar la canción del viento. Uy, la canción del tornado. Entonces, para llegar rápido... Que ya me acuerdo de cuál era. Espérate. Aquí. Creo que era... Espérate. Abajo, sí. Abajo, derecha, izquierda, arriba. ¡Bien! Vale. Pues quiero ir aquí. En el último vídeo os dejé... Bueno, el último no. En el 11, creo que fue. O en el 10. Os dejé en la descripción o en un comentario una lista de canciones y una de ellas era la... El minueto del bosque. Que, bueno, es la que suena aquí al final. Como curiosidad, vaya. Para que lo escuchara, si queréis. Vale. Vale, es de día. Es de día. Esto es lo que yo quería. Así que me voy a dar una vuelta por Isla Inidia y si encuentro el remedio para la abuela, pues lo pondré. Si veo que no, pues es totalmente inútil que ponga esta parte, porque si no sería simplemente para perder tiempo y no queremos eso. Así que, como no tengo otra cosa que hacer... ¡Oh, sí! Anda, anda. Bueno, no. No puedo hacer nada, porque esa piedra no era para destruirla, sino para levantarla. Así que no he dicho nada. Y mira, justo allí veo que tenemos correo. Así que, bueno, lo dicho. Me voy a ir acercando poquito a poco a la isla. Ojo, que pereza cambiar el viento, en serio, eh. Vale, 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 vale. Me pregunto... ¿Dónde estará ahora... Eh... Nuestra hermanita, Abril? Porque claro, no sé si los piratas la seguirán teniendo en Isla Taura o donde demonios habrán ido con ella. No tengo ni idea. Igual el correo nos da una pista. ¡Buenos días! Hay una carta para el señor Benny. Siempre es de agradecer recibir correspondencia. Es una carta con franqueo de destino. O sea que encima la tenemos que pagar. ¿El importe es de 201 rupias? Ya puede ser buena. ¿A qué son los piratas, tío? Querido duende, gracias por tu compra. Adjunto un mapa alucinante que indica la ubicación de los mapas y fragmentos del... Toma. Utilízalo para encontrar muchos mapas de esos que tanto me gustan. Ah, una aclaración. El último fragmento no sé dónde está. Parece que se mueve de noche. Lo siento, duende. Bueno. Aquí tenemos la primera pista. Aquí tenemos la primera pista. Has obtenido el mapa alucinante. Ahora sabrás dónde están ocultos los mapas y fragmentos de la trifuerza. Es realmente alucinante. Para verlo, abre la pantalla de mapas. No recuerdo si Tingle hacía esto en la versión de Genku. Yo me acuerdo que me tuve que buscar la vida en huevo para encontrar los mapas. Igual es que por aquel entonces fui un rácano y sin más fui rebuscando por ahí y los encontré. Puede ser, ¿eh? ¡Abuelita! Es que chunga. ¡Ah, ah! Vení, Abril. No os vayáis. No dejéis sola a vuestra abuelita. Yo sigo sin saber qué hacer aquí. Igual tengo que reventar todos los platos y darle un susto de fliparlo. No. ¿Y si subo arriba? Nada. Si le doy un golpe a algo tampoco. Oye, si uso un hada y y tal es que no me gustaría desperdiciar al hada. Pasando. Voy a ver si encuentro para allá el remedio. Vale. Me he estado cargando unos cuantos arbustos y me he acordado de que tenemos blasones de guerrero. ¿Por qué no verá el viejo orca? A ver si nos cuenta algo. Y nos da alguna mejora. No sé si se los tengo que enseñar. Creo que sí. 11. No sé cuántos hacían falta. A ver. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Si es un blason de guerrero. Son 11 en 1, chaval. ¿Cuántos tienes? Dime. Hmm. Parece que ha llegado el momento de hablarte sobre esos blasones. El blason de guerrero es la marca de un verdadero hombre de batalla. Para reunir muchos se requiere no solo fuerza sino también inteligencia y coraje. Por eso se dice que solo quien pueda conseguir 10 de ellos será capaz de aprender la técnica suprema de la espada. Bueno. De jóvenes mi hermano y yo soñamos con lograrlo. Pero ahora somos demasiado viejos siquiera para pensar en juntar 10 blasones. Pero tú has demostrado tener la fuerza suficiente para aprender esa técnica. Quizá lo consigas. Bien, Benny. Haz como te digo. Toma. ¿Vale? Mantén pulsado B para concentrar energía y luego suéltalo. Pruébalo conmigo. Vale. Pues probamos. Uh. Así, sin nada. Ya está. Me lo ha dicho y lo hago. Mágicamente. ¡Toma! Uy, esto para romper arbustos. Toma, Annie. Has aprendido el ataque huracán. Concentra energía manteniendo pulsado B y luego suéltalo. Pero no olvides que esta técnica consume poder mágico. Bueno, tenemos tanto. Estupendo, Benny. Oh. De modo que ese es el ataque huracán. Has cumplido el sueño que tanto hemos anhelado. Estoy llorando. Pensaba que ya no quedaban lágrimas en el cuerpo de este viejo. Ya no tengo nada más que enseñarte. Ahora podrás tener de vuelta a Abril sana y salva. No tengo la menor duda. Ya está sana y salva. Pero claro, él no lo sabe. Y Link, como es tan hablador, pues tampoco se lo ha dicho. Obviamente. Pero bueno. Pues nos vamos. ¿Cómo? Juro yo a la abuelita. Tra la li lo lai. No encuentro la solución. Eh. Tú pa' acá. Le he puesto tu nombre a mi cerdo, ¿sabes? Eh. Qué bien. Es muy listo. Como tú. Si le das cebo, se pone a escarbar la tierra con una fuerza impresionante y encuentra tesoros. Haz la prueba si quieres, pero apuesto a que no podrás levantarlo en el aire. Pues no. Ahora mismo, con mi fuerza... Eh, que se los he dado los blasones. Qué fuerte. Me he quedado sin ellos. Eh... Cebo aquí. Uy, uy, uy. Ha huido. Ah, bueno. Toma ahí. Rompias. Quita, quita. Que te quites. ¿Y tú deja de saltar? A ver. Y si le doy un poco más. Toma, amigo. Uy, que se vuelve loco. Que se vuelve loco. Pero... Ahí. Pero te lo vas a... Se lo ha zampado y no ha escarbao. Que te levanto, eh. No, pues. Vámonos. No sé cómo voy a salvar a la abuelita. Tra la li, lo li. Una vuelta por la islita. A ver si descubro cómo salvar a la yaya. Tra la 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 la. No se me ocurre nadita. Uy, un poder. ¿Sabéis lo que os digo? Que me la voy a jugar. ¿Por qué no encuentro nada? Y los vecinos no están por ahí. Mira, si gasto... He guardado por si acaso. Si gasto la da... En vano, pues mira. Pues la he gastado. Y ha tomado por saco. En serio. Con razón me dijo el otro día un colega que lo tenía delante de mis narices. ¡Beni! ¿De verdad eres tú? Déjame verte. ¿Una sonrisa para la abuela? ¡Qué fuerte! Yo juraría que en GameCube a mí se me curó sola la abuela, eh. O sea, porque yo no recuerdo haber hecho esto y tuve ración de sopa de la abuela para aburrir. ¡Beni, mi querido Beni! Estaba tan preocupada por ti. ¿Eres tú quien me ha curado? Bueno, ha sido heladita. ¡Qué bueno eres! Y yo... Mientras abrí y tú corríes peligro, yo estaba aquí lamentándome. Cuando tendría que haber sido fuerte para apoyaros. Perdóname, soy una abuela debilucha y egoísta. Beni, esto es lo único que puedo hacer por ti. Dame esa botella vacía. ¡Ah! ¡Sopa! ¡Sopa de la abuela! Sachin, si estás viendo esto... O sea... Acuérdate de todos nuestros momentos con la sopa de la abuela. Has conseguido sopa de la abuela. Una sopa revitalizante que te ha preparado tu abuela. Al verla de Bulldog completo, vitalidad y poder mágico. Es que es justo lo que necesitábamos. Duplica tu poder de ataque hasta que sufres daño. Vaya, poco. En mi caso, poco. Tu abuela te ha llenado a tope la botella y tienes para dos raciones. ¿No es un encanto, abuelita? Pues mira, sí. Es tu favorita, ¿verdad? Cuando se te acabe, ven a verme y te haré más. Ahora ve y haz lo que debas hacer. Tu abuela te espera aquí. Creo que ponía eso. Pero no te arriesgues demasiado, ¿eh? ¿Me lo prometes? ¡Qué guay, por favor! ¡Bien! ¡Hemos salvado a la abuela! ¡Bien! ¡Qué guachi! Bueno, vámonos. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Y salvado a la abuelita! ¡Vámonos de aquí! ¡Hacia otra islita! Vale, no canto más. Vale, me ha parecido ver que se nos están pudriendo un poco estas cosas. ¿O es el aspecto que tienen de normal? Voy a usar una. ¡Eh! ¡Toma ahí! Bueno, pues viaja en gaviota. Esto es una guapada, ¿eh? No lo recuerdo. No lo recuerdo tan chulo. Volar. ¡Uy! 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 ¡Que puedo volar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Puedo coger las rupias? Espérate. Espérate, que no sé si me choco se me pierde la gaviotita. ¡Ay! ¡Que puedo coger las rupias! Bueno, esto es muy guay, ¿eh? Esto es muy guay. ¡Uy! ¡Uy! Vale, 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 vale. ¿Y qué más puedo hacer con la gaviotita? Es que puedo encontrar sitios. ¡Eh! Espérate, espérate. ¿Puedo llegar aquí? Vale. ¿Y desde dónde tengo que saltar para llegar? Vale, desde ahí. Bueno, como curiosidad. Oye, me lo apunto para otros vídeos. A ver, ¿qué más puedo hacer con la gaviotita? Voy a ver si hay más cosas por ahí secretas y molonas. ¡Ay, que no puedo volar más! ¡Ay, que no vuela más! No, ya no vuela más. No, no vuela más para arriba, quiero decir. ¡Ay, cómo mola! ¡Qué guachi! ¿No nos mola un huevo? ¡Soy una gaviota! ¡Ay, qué guay! ¡Eh, eh! Ah, vale. Que tiene un límite. Vale, ¿y si bajamos así en picado? ¡Yujuuu! Si me tiro al agua pasará algo. ¡No! Es como un avioncito de esos que tienen... que tienen... Eso, que van por el agua. ¿Sabéis no? ¡Ay, cómo mola! Bueno, venga, va. Volver. Bueno, eh... Me voy a Isla Ataura por si... ¡Uh! Toma, ya. Ya está. Me he vuelto a pasar el juego. Me voy a Isla Ataura por si encuentro algo interesante. Y si no, pues nos vamos a... Espérate. ¿Dónde está el mapa alucinante? ¡Uy! Este no. Este es un mapa sin más. Mapa de Tingle. Mapa alucinante. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. La pista que os decía. Veis eso en el mapa a la derecha, ¿verdad? Eso, eso es lo que hay que conseguir. Bueno, como veo que no era una misión secundaria y resulta que es una mapa... Uy, va. Una mapa, tú. Como resulta que es una misión buena, pues oye, la haremos en cualquier momento porque mola mucho. Mola mucho. Igual en el siguiente vídeo. Igual en el siguiente vídeo no nos vamos a buscar eso. Me molaría mucho. Me molaría mucho hacer eso porque es... Pero claro, necesito desbloquear ciertas partes del mapa para ver si nos dan pistas. Pues mira, voy a ir yendo isla por isla, volando, hasta llegar a donde tengo que llegar, que va a ser... Bueno, es que tengo una aquí. Pero no voy a ir aquí. Voy a ir hasta aquí, recorriéndome el mapa y desbloqueando alguna isla. Porque Isla Taura está aquí. Pues mira, sí. Voy a ir hacia Isla Taura desbloqueando islas y si encuentro alguna pista pues os la pongo. Si no, pues nada. Vale. Viendo el mapita este veo que tenemos un mapa de la trifuerza aquí al ladito. Entonces, me voy a acercar a por él. ¿Y aquí estamos? Vale. Se supone que en esta isla tiene que haber un mapa de la trifuerza. Entonces, voy a acercarme a ese pececito a ver si nos cuenta algo. Aquí, ahora veo algo de fuego. No, aquí no vamos a poder venir. No, me da que no. Creo, y un coloja aquí. Vamos a ver qué nos cuenta este pececito. ¿Y qué isla es esta? Por supuesto. Isla de la aguja. A ver qué nos dice. Por aquí hay unos barcos que se pasan todo el tiempo tirando cañonazos a diestro y siniestro. Seguro que llevan tesoros, te lo digo yo. Aunque para hundir uno de esos barcos tendrías que tener también un cañón. Eso es todo. Vale. Pues tenemos un cañón y tenemos barcos a los que tirar cañonazos. Vale, son esos. Vamos a zurrarles y que le den a la isla. Porque aquí en el mapa pone que hay un barco que tiene que tener un tesoro muy molón y va a ser ese dorado. Va a ser ese dorado, ese de ahí. Así que vamos a ponerlo. Vale, desde aquí llegaré. o no. Un poquito más. Uy, va. Ya va. Que no quiero eso. Que no me quiero tirar. Bueno, o si se acercan ellos, mejor que mejor. A ver, hay que moverse para que no nos zurren. A ver, venga, 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 venga. A la porra. Uy, uy. quita, quita. Adiós. Ostras, como vuelta, ¿no? León o menos. Ahora vamos a por ese. A ver, a ver, a ver, aquí. A la porra. Ahora vamos a por este, que es el que tiene el material, de verdad. Como nos dispara este. Perfecto. Vale, está. No, aquí no. A ver. Un poquito más, un poquito más. Aquí. Me la juego, eh. Toma. Oye, pues se ha acertado. La gracia va a ser luego ir donde Tingle y que nos, nos sable media cartera para perfecto. Has obtenido mapa de la trifuerza. Desgraciadamente no se entiende. Alguien tendrá que descifrártelo. Por una cuantiosa suma de dinero. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Esto nos viene bien también si son rupias, porque vamos. La vamos a necesitar. Las vamos a necesitar. Uy, toma. 100 pedazos de rupias. Oye. No puedes ocultar la alegría. Me encanta eso, eh. ¿Este era de otro barco también que nos hemos cargado o qué? A ver, a ver. No perdamos la pista. Ahí quieto. Vamos a ver qué tiene este tesorito. Bueno, 50. No pasa nada. Algo es algo. Sigamos nuestra ruta. Ahí va. Bueno, esta ya sabemos de sobra qué isla es. Porque ya estuvimos aquí. Son las islas... No me acuerdo. Pero bueno, pues le echamos un poquito de comida y que nos lo diga el pececito. a ver qué nos cuenta este. Islas pez volador. Eso, joven macho. Se me había olvidado. Ven por aquí por la noche cuando la luna pierda un poco de su lado izquierdo. Vale. Esta es la verdadera primera pista. Entonces lo verás. Eso es todo. Si quieres que te lo diga otra vez tendrás que tirar más cebo. Vale. Que vengamos por aquí por la noche cuando la luna pierda su lado izquierdo. ¿Dónde está la luna? Bueno, no podría decirse que es su lado izquierdo. Aunque se parece un poco. Mucha casualidad sería que justo estemos aquí y lo veamos. Pues no. No aparece. Habrá que seguir buscando por otras islas. Así que seguimos nuestro rumbo. A ver... Isla de los pilares. Eh, creo que me hablaron el otro día de esta isla pero no me acuerdo de qué era. ¿Cuánto hará que se apagó el famoso faro de la isla Tauri? Era un espectáculo ver ese rayo de luz atravesando la oscuridad de la noche. Yo solía contemplarlo junto a Lilian. Si alguien tirara un fuego potente dentro del faro quizás se encendería de nuevo. Me lo dice la intuición. Nunca subestimes la intuición de un pez por feo que sea. Eso es todo. Vale, pues es otra pista más que podríamos tener en cuenta para futuros vídeos. y me apetece bastante acercarme a esta isla a ver qué ocurre. Porque, bueno, me imagino que con bombas puedo hacer algo ahí. Un poco arriesgado pero algo puedo hacer. Entonces voy a intentarlo a ver qué encontramos ahí. Vamos a ver. A ver. ¡Uf! Vale. ¿Puedo saltar hasta ahí? Pero voy a necesitar seguro esto. No sé si llego del tirón, que va. Ni de broma. Ah, sí. Vale. ¡Uf! ¡Uf! Genial. No hay nada por aquí abajo, ¿no? No. A ver. ¡Uf! ¡Uf! Vamos a ver qué hay por aquí. Para ir a la isla del lada del oeste poner rumbo al oeste, obviamente. Vale. Que intuyo que es eso de allí. Muy sencillito, vaya. ¿Y aquí qué hay? ¡Uf! A ver. ¡Ostras! ¡Madre mía! Espérate, que creo que tengo la solución. ¡Uf! ¡Uf! Vamos con la misión. Creo que les iba a hacer un ataque super guay, super ninja. Ven aquí. ¡Madre mía! No paran de salir. Un tesorito muy majo. ¿Serán rupias? ¿Serán muchas rupias? ¿Será un mapa del tesoro donde se esconden tienen muchas rupias? Podría ser. No hay nada más, ¿no? Bueno, nos piramos. Vaya, vaya. ¿Dónde está el pececito? Aquí. Vale, ahí está. Vamos a gastar el último cebo que nos queda antes de ir a Isla Taura. A ver... Isla, madre e hija. Dicen que dentro de esa isla vive un hada guapísima, pero nadie la ha visto nunca. Solo se puede entrar por ahí arriba. Si quieres invitarla a tomar algo tendrás que subirte a un torbillino o algo así. Eso es todo. Vale, 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 vale. Me acuerdo de esto, me acuerdo de esto. Como ya tenemos desbloqueado lo que viene siendo la isla, entonces, si tocamos aquí la canción del torbillino, entramos arriba. Así que, oye, pues... Sin pensármelo, espérate, era abajo, derecha, izquierda, arriba. Perfecto. Y venimos aquí, obviamente. Me encanta esa canción, en serio. Y entramos, claro que sí. Y aprovechamos para arramplar un hadita, por lo menos. No me acuerdo qué nos daba este hada. Pero sí que molaba mucho. El hada, aunque sea. Lleva un muñequito de hada. Jijiji. Eh, tú, niño. ¿Sabes manejar el viento? Eres listo. No es fácil llegar hasta aquí. Soy la reina de las hadas. Toma. Con la reina hemos tapado. La reina, ¿me oyes? ¿No te doy miedo, niño? Me gustas. Otrogaré un nuevo poder a tu arco. Toma. Ahí va, que igual va a molar esto más de la cuenta. ¡Ay, qué guay! Totalmente inesperado, ¿eh? Porque no esperaba llegar hasta aquí. Para nada, en absoluto. Mola mucho. Miniatura para el vídeo. ¡Uy! Y otra más. ¡Ole! ¡Cómo mola! Tu arco ha adquirido el poder de disparar... ¡Uy! Disparar flechas de hielo y de fuego al apuntar con el arco... ¡Ole, ole, ole, ole! No me acordaba de qué se conseguía aquí, pero bueno, claro. Obviamente, si nos ha dicho que nos iba a dar algo... ¡Uf, chaval! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bien nos va a venir esto! Ahora no me acuerdo dónde había que usarlo, pero sé que nos va a venir bien. Las flechas de hielo todo lo congelan. Las flechas de fuego todo lo derriten. ¡Vale, vale, vale! ¿Os acordáis que vimos una isla en los primeros vídeos que era de fuego y cosas así? Pues parece que nos dijo el pez algo que todo lo congela. Pues igual con eso... Las pequeñas hadas de esta fuente curarán tus heridas. Puedes usarlas si ese es tu deseo. Niño. Eres mi tipo, ¿sabes? ¡Qué link ha ligado! O Benny, en este caso. ¡Qué guachi es este hada! ¡Cómo me gusta! Vamos a coger una hadita pequeñita con una botellita por si nos hacen alguna herida. A ver, ven para acá. Es que me da una penita cuando las meten en la botella. Ay, vámonos de aquí. Y nos vamos a ir... Pues a Isla Tauro del Tirón. Ya que estamos, porque si no... Isla de Tingle y desbloqueamos esta... No, ya la desbloquearemos. Nos vamos a Isla Tauro y nos quedamos allí ya. Ay, creo que había un coloja ahí. No sé si... No me he fijado. Luego lo veréis en el vídeo, seguramente. Bueno, y yo cuando lo edito. Pero no me lo cuenta. Vale. Yo quería venir por si acaso estaban los piratas por aquí, el barco de los piratas. Pero no están. No tengo ni idea de dónde andarán. Así que, pues... Poco voy a poder hacer aquí. Oh, pero ahora... Ahora tengo el... Buah, qué bueno. Es que podemos hacer un montón de cosas. El acceso a los templos donde moran los sacerdotes supremos no es fácil. Quizá aquellos que habitan en el mar puedan brindarte alguna información útil. Vale. Vale. Voy a ver el correo. A ver qué nos cuentan. Y lo dejamos por aquí. ¡Buenos días! Hay dos cartas para el señor Benny. Bueno, cada vez soy más famoso, ¿eh? Siempre es de agradecer recibir correspondencia. A ver. Mi querido nieto, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Aún te queda sopa? ¿Dónde estás? Quizá más cerca de lo que imagino. Perdón a esta abuelita fastidiosa, pero... ¿Tienes suficientes rupias? Te mando parte de mis ahorros. ¡Hala, tío! Que no hacía falta, joe. Siempre dando la paga a las abuelas, joe. No es mucho, pero espero que te sirva. Sabes que Abril y tú sois lo más importante del mundo para mí. Cuidaos y volved pronto, vuestra abuela. O sea, quiere decir que no la han llevado a la isla, aún estando yo fuera. ¡Ay, qué pobre! Me ha dado 20 rupias, tío. ¡Ay, de verdad! Da una ternurita a esa abuela. Siempre es de agradecer recibir correspondencia. ¡Venga, otra más! Querido hermanito, ¿cómo estás? Te escribo desde el barco de los piratas. ¡Ay, qué guayará la hermanita! Al principio me daban un poco de miedo, pero la verdad es que todos me están tratando muy bien. Monzo es muy fuerte, pero se pasa el día llorando porque echa de menos a Tetra. Nati es un poco miedoso, pero parece muy buena persona. Seneca da miedo con esa barba, pero te cuento unas historias divertidísimas. Zuko es un poco pícaro. Mako es muy tranquilo, aunque si tratas de quitar las gafas se pone furioso. Nico siempre juega conmigo, pero yo quiero jugar contigo. ¡Ay! Me diréis que nos da una ternurita tremenda este juego. Por favor. Me han dado unas rupias por ayudar en el barco. Te las mando por si te hacen falta. Toma, y la fiesta de las rupias. Ah, se me olvidaba. El catalejo puedes quedártelo por ahora. Te deseo mucha suerte. Un beso de tu hermanita, Abril. Qué guay, por favor. La verdad es que leer esta carta me ha recordado a un libro que me estoy leyendo. Bueno, una saga de libros que me estoy leyendo que se llama Vampiratas. Y Abril me ha recordado a una chica que se llama Grace que le gustan mucho los piratas. Bueno, los vampiratas en concreto. Y bueno, pues si alguien se lo ha leído sabrá de qué hablo. Y si no lo habéis leído pues mira, os lo recomiendo y estaría bien que os lo leyerais. Yo creo que lo voy a dejar aquí. El próximo vídeo vamos a ir ahora que he visto a este alba y longo. No me acuerdo que se llamaba. Vamos a ir a verle. Iremos al faro por la noche ahora que tenemos las flechas de fuego. Igual nos acercamos a la isla esa de fuego y cositas varias que podremos hacer. Así que nada, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado aunque hemos hecho poquitas cosas pero bueno, algo habrá. Algo habrá porque ahora mismo después de una hora grabando ya no me acuerdo de tantas cosas que hemos hecho porque me he perdido buscando islas, buscando peces y cosas así para ver qué secretos desblabamos y bueno, sin quereres he llegado al fondo de lo que yo quería llegar que era buscar cierta pista que es lo de eso de ahí a la derecha que ya sabremos de qué va. De momento solo tenemos una pista que es que hay que ir a cierta isla cuando a la luna le falte su parte izquierda. Así que bueno, visto esto lo dejamos aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta adiós! ¡Adiós!